Continuamos con las noticias referente a la ciudad de Bella Unión y a Alur. Continuando con este tema de las donaciones, el representante de Alur, Humberto Graña, expresó que esta actividad ya la vienen realizando hace algunos años con primaria para repartir estos kits a diferentes centros educativos, donde se trata de apoyar e incentivar el uso del alcohol gel. Es un trabajo en conjunto con el sindicato de UTAA, quien realizó la solicitud para conseguir las donaciones. Por su parte, la directora de la Escuela Número 86 de Bella Unión agradeció las donaciones y para los niños, por supuesto, ya que este es un momento muy importante, la que vivimos para todos nuestros niños y importante también recibir ayuda de útiles escolares en este momento de la pandemia. Esta donación hace unos años que se realiza de esta manera, a través de primaria, otorgando a través de primaria a todas las escuelas de contexto crítico de la zona. Integra la hoja de ruta de ANCAP y de Alur en cuanto a responsabilidad social. Entendemos que este es uno de los lugares donde llega más firme, más dura, la participación o la donación, si bien puede ser simbólica, muestra el apoyo de la empresa a todo este nivel de la sociedad. ¿De alguna manera hacerse presente en territorio nuevamente con estas donaciones en una etapa donde los niños estaban precisando de los útiles, también el tema del alcohol en gel, por el tema de continuar con los cuidados sanitarios? Sí, exactamente. Es una situación bien complicada que estamos viviendo desde hace un año y medio ya. La participación de Alur en todo el tema de la pandemia y del alcohol en gel en Uruguay ha sido muy valiosa. Entonces, más que más que en la zona nuestra, estemos apoyando y estemos incentivando el uso del alcohol en gel y de cuidarse, sobre todo en estas situaciones que esperemos estén terminando. Graña, a nivel de la inspección departamental de primaria, tienen un proyecto de identidad cultural en territorio. Y en el caso puntual de Bella Unión, nos decía el inspector, recién he seguido y vuelta con la empresa, incluso de poder conocer las instalaciones, de cómo funciona el proceso azucarero. Es importante también para los propios niños crecer sabiendo de nuestra identidad. Exactamente. Alur tenía un programa de visitas guiadas a todas las escuelas hasta que surgió lo de la pandemia, que nos hacía muy bien a todos, digamos, para hacer conocer la realidad industrial, la agrícola y demás. Ahora estamos retomando, en la medida que se está permitiendo el tema de aforos y grupos de visita. O sea, que a la brevedad vamos a estar retomando con primaria y con secundaria y otras instituciones de todo el Uruguay que venían a visitar y a conocer el proceso nuestro, sí. Esta donación también se trabajó conjuntamente con UTAA. Sí, esta donación históricamente la gestionaba UTAA, la solicitaba UTAA y al URU, ANCAP, accedían de diferente manera. Esta fue igual. UTAA hizo la solicitud y se recorrió los caminos habituales de este tipo de donaciones de parte de ALUR y ANCAP. Y bueno, no llegamos para el comienzo de las clases como se hacía habitualmente, pero creo que el evento del Día del Niño del fin de semana pasado ayuda un poquito a que hayamos llegado en otro momento justo para la entrega a estos niños. Para nosotros es una gran satisfacción ver a los niños tan alegres por la colaboración que nos brinda ALUR casi todos los años y también agradecer a UTAA. Y bueno, más que nada, los niños si bien reciben apoyo de primaria en cuanto a útiles, esta es una oportunidad muy importante porque debido al momento que vivimos, para ellos es de fundamental importancia recibir algún tipo de ayuda con los útiles escolares que los van a ser aprovechados en cada clase de la escuela. Agradezco a todos los que están, a la prensa presente, a las autoridades que estuvieron y bueno, muchas gracias. ¿Tocó ser los anfitriones hoy? ¿Recibieron a todas las escuelas también para hacerles significativamente la entrega? Sí, esta vez nos tocó ser los anfitriones, entonces recibimos a las autoridades y a las escuelas, a las nueve escuelas que serían beneficiarias de esta donación. En realidad son 1.545 niños los que estarían recibiendo mochilas. Este es el tercer año. Se preveía que se entregaran en marzo, pero después enseguida vino la clausura de las clases por la pandemia y lo hicieron acorde al Día del Niño que fue el domingo pasado. Gracias.